Este 20 de enero vence el plazo para la realización de las elecciones internas de los partidos. Con ese objetivo, algunos realizaron comicios, otros los eligieron en asamblea de delegados, pero la mayoría fue impuesta por las cúpulas de los partidos políticos. Entre los nombres que se dieron a conocer de manera oficial o extraoficial, predominan desconocidos. Aquí, un resumen de los primeros ciudadanos seleccionados. Claudia Coari Mamani o José Farfán Estrada. Frente Amplio Alianza Popular Afra PPC Silvia Ortega Miranda Javier Bernal Salas Maritza Castro Távara Más dos invitados por definir Partido Humanista Lino Guamaní Ayala Jorge Antonio Zúñiga Pineda César Facundo Chaparro Torres Hilda Miranda Cachi Edi Benilda Mamani Mamani Fuerza Popular Moisés Mamani Colquehuanca Lucio Avila Rojas Kessia Sofía Sánchez Larico Sócrates Juan Neira Cutipa Gladys Condori Choque Mamani Por las redes sociales se filtró una relación de presuntos candidatos del partido Alianza para el Progreso, pero resultó una broma de mal gusto. Según el cronograma electoral, las listas definitivas serán las que se inscriban el próximo 10 de febrero, en tanto, solo son listas extraoficiales y especulaciones. Más dos invitados por definir